¿Qué ocurre si disparo con un objetivo con hongos? Muy buenas a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Hace un tiempo subí en el canal un vídeo relacionado con el tema de los hongos en los objetivos. Cómo afectaba, qué ocurría si tenía hongos, cómo podía evitar que salieran hongos y también cómo conservar mejor las cámaras. Si os pica la curiosidad os recomiendo verlo porque está bastante completo, pero en este vídeo voy a ir un paso más allá, voy a disparar un carrete entero con un objetivo que tenga hongos. Y además que tenga bastantes hongos. Claro, yo me puse a mirar entre todos los objetivos que tengo, que casi todos son Nikon, porque yo tengo muchas cámaras de objetivos intercambiables de la montura Nikon, Nikon F. Y tengo un 50 milímetros Pancake, que son de los pequeñitos, que tiene como una especie de haze en el elemento frontal, en lo que es el cristal, pero que no termina de ser hongos. Entonces ese objetivo no me valía para el vídeo. Yo pensaba que eran hongos, pero claro, luego me puse a mirarlo más a fondo y no son hongos. Claro, no tenía ningún objetivo con hongos. Me puse a mirar a ver quién me podía dejar un objetivo con hongos para el vídeo y al final decidí preguntárselo a la tienda que voy en Valencia a comprar los carretes, Fotobastro González, desde aquí les mando un saludo, son muy majos. Y me dejaron un objetivo de la montura Canon FD para poder utilizarlo con esta cámara, que es una Canon T60. Esta cámara era de mi tía, me la dio. Y Majo, que es la dueña de la tienda, me dejó este Canon, que es un 35-105 milímetros, un objetivo zoom con apertura constante 3.5 y que está lleno de hongos. Es una pena porque es un objetivo bien construido y que la verdad me parece muy versátil tener esta focal y tener una apertura constante, pues es algo siempre muy llamativo. Pero claro, está tan lleno de hongos que me ha dicho, mira Carlos, yo este objetivo no lo puedo vender, no lo puedo reparar, así que sin problemas llévatelo, disfrútalo, haz las pruebas que creas conveniente y no hace falta ni que lo devuelvas. Bueno, se lo devolveré porque me sabe mal, pero me vino perfecto, porque además tiene hongos en todo el cristal frontal, en la parte trasera también, y lo bueno es que son unos hongos bastante visibles a los ojos y que además están repartidos entre toda la lente. Esto es idóneo para hacer la prueba porque de esta manera sabré si realmente se nota y si no se nota. Para hacer esta prueba decidí disparar con película en blanco y negro, con Fomapan 400, porque de esta manera no tendría el color ahí estorbando, simplemente blanco y negro y ver si podía encontrar algún tipo de imperfección en la imagen. Sí que salen rayas, porque las rayas me han salido de la espiral, yo tengo las espirales bastantes antiguas, me las compré a finales del 2016 y yo creo que ya las tengo que jubilar porque están a las últimas, me están rayando algunos negativos. No he tocado nada negativo, ha salido tal cual, por eso he dejado las rayas de las espirales. Y también al disparar utilicé distintas aperturas por ver también cómo variaba con la profundidad de campo. Normalmente cuando hay algún tipo de imperfección es más notable con una apertura muy cerrada porque tenemos mucha profundidad de campo, entonces se va a notar más lo que haya en la parte frontal del objetivo. Pero bueno, os voy a enseñar los resultados, me fui al puerto de Burriana que lo tengo bastante cerca, ahora con todas las restricciones que hay no puedo ir muy lejos y el puerto de Burriana siempre me parece muy interesante, puedo encontrar distintos encuadres, hay barcos nuevos, hay redes y para blanco y negro iba perfecto. Y ahora F22. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más hay por aquí? Eso era 8 A ver... Ahí va ... Show F8 F11, 125 Va F11 Ahí está Mira, Santa Cruz en el F Como Leo Amaya F11 Eso era F11 también Y esto, un F11 ¿Qué más? Oh, una lancha Que guay 22 Wow F22 F11 Oh, ahora van a ver gente Corre, corre F22 F1 a tope Esta va a ser como la misma foto de antes Se me está acabando el carrete Vale, esta es la misma pero con gente Oh, se ve finito Bueno, pues ya habéis podido ver que no se aprecia nada en las imágenes Yo lo cierto es que me esperaba que se apreciara algo Sobre todo a lo mejor a utilizar más la focal del 105 milímetros a F22 Con una apertura muy muy cerrada Pero no se nota ningún tipo de imperfección Me esperaba pues algo relacionado a lo mejor con la pérdida de enfoque Con algún tipo de suavizado Alguna señal, alguna marca Nada Vale, como conclusión ¿No? Ante estos resultados Decidí ir un paso más allá Disparar algunas fotografías Con una cámara digital Yo tengo la Fuji X-E2 Que utilizaba antes para escanear Y tengo por ahí también una montura de FD a FX Que es la montura de Fuji Y entonces decidí probar este objetivo Con esa cámara digital Para también salir de dudas al completo De esta manera podría ver si hay algún tipo de imperfección o no Como conclusión Los hongos no se afectan únicamente si son muy muy visibles Y si son grandes Sobre todo en este caso hay muchos hongos Por eso esperaba que saliera algo Pero no ha salido nada Entonces Simplemente Cuando vayamos a comprar un objetivo Tenemos que fijarnos si tiene hongos Pero sobre todo si son unos hongos muy muy pronunciados Para reparar los hongos Una vez nos salen Tenemos que desmontar el objetivo Pulir los elementos Sobre todo es el último cristal Y de esta manera también quitar esos hongos Una vez salen Hay que limpiarlos de esta manera Pero sí que podemos evitar que se reproduzcan Porque al final es un ser vivo Que puede ir haciéndose más grande Para evitar que se reproduzcan Simplemente tenemos que darle luz ultravioleta UV Dejarlo que le dé la luz del sol Y también evitar la humedad O sea tenerlo en un lugar fresco y seco Por eso también se utilizan Las bolsitas de gel de sílice Hacer esta prueba Hacer esta prueba ha sido muy interesante Sobre todo para las personas Que quizás no tengan presupuesto Para comprarse un objetivo Totalmente No nuevo Porque son objetivos antiguos Pero en buen estado Podemos optar a comprar un objetivo con hongos Que nos sale muchísimo más barato Y de esta manera también asegurarnos Que tenemos un buen objetivo Que no nos va a afectar En la imagen final A no ser que tengan muchísimos hongos Como hemos comentado Y que además tendremos eso Por un valor de nada y menos Dejarme abajo en los comentarios Que opináis de todo esto De los hongos en los objetivos Seguramente tenéis en casa Algún objetivo con hongos Yo lo que suelo hacer Es ponerlos en cuarentena Para evitar que si por lo que sea Se reproducen los hongos Vayan a afectar a otros objetivos O a otras cámaras Y nada más Dejarme abajo en los comentarios Que opináis de esto de los hongos Si esperabais que iba a salir Algún tipo de imperfección Si erais conscientes Que no son unos hongos Tan tan pronunciados No sé A mí me ha sorprendido muchísimo La verdad Y me ha roto los esquemas Ahora puedo ir comprando Quizás de vez en cuando Algún objetivo con hongos Y ahorrarme mucho dinero Nada más Muchas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Que la luz os acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!